En el vídeo de hoy te voy a mostrar cómo hacer para enraizar de una forma totalmente eficiente y mucho más rápido todos los esquejes que puedas estar haciendo del romero para que de esta forma tengamos muchas raíces y ya los podamos estar trasplantando a la tierra. Si bien a los esquejes de romero los podemos poner directamente en agua, si a estos esquejes los ponemos a enraizar con agua de la biopecera, van a estar desarrollando raíces mucho más rápido y vamos a tener la ventaja que el agua nos va a quedar transparente y totalmente oxigenada y nos van a estar dando todos estos componentes extra para estimular el enraizamiento. Y acá tengo dos biopeceras, fíjate que por un lado tengo una totalmente transparente y madura en donde ya directamente la podemos empezar a usar y no solamente nos va a estar sirviendo para el enraizamiento sino que también la puedes usar para regar todos esos plantines como por ejemplo pueden ser los de frutilla o lechuga o cualquier otro almacido que tengas en casa y vas a ver cómo estimulas mucho mayor enraizamiento y las plantas crecen mucho mejor. Y para poder realizar estas biopeceras vamos a necesitar un frasco que esté totalmente limpio, tierra que la vamos a sacar de algún lugar húmedo que tengamos en casa y después agua que puede ser de lluvia o el agua de la canilla que esté reposada. Vamos a ponerle en el fondo unas piedritas porque esto nos va a estar ayudando a estimular todo el crecimiento de los microorganismos que van a empezar a crecer poco a poco y vamos a ver que a medida que pasa el tiempo las paredes se empiezan a poner de un color verde hasta que queda totalmente transparente y este es el momento en donde la podemos empezar a usar. Si querés ver todos los detalles de cómo hacer esta biopecera paso a paso abajo en la descripción te voy a estar dejando un enlace al video en donde está todo explicado en donde también vas a encontrar otra forma de hacer una biopecera súper fácil. Todas las plantas de romero en casa las cultivo en maceta de barro porque de esta forma vamos a estar ayudando a que el sustrato se seque lo más rápido posible porque si mantenemos todas las plantas de romero en un sustrato que tenga mucha materia orgánica que retenga mucha agua el romero por lo general se va a empezar a decaer y fíjate cómo tiene que ser este sustrato cuando estoy regando, mira el agua se va súper rápido no tiene que retenerse para nada el agua este es uno de los mayores secretos para todo este cultivo de los romeros y por acá estuve haciendo una poda porque quiero que esta planta se vaya transformando en un arbusto bien redondo que me largue mayor cantidad de hojas y tengo justo los cuatro cortes que tengo por acá que son estos cuatro gajos que estuve enraizando una vez que hacemos la poda vamos a empezar a notar que se empieza a ramificar por los costados y esto es muy bueno porque de cada rama que cortamos vamos a estar teniendo dos nuevas ramas y esta rama torcida que creció por arriba la vamos a hacer un gajo ahora mismo la voy a cortar justo por donde se dobló porque ya tengo una nueva rama y esa la voy a dejar para que vaya para arriba para hacer el corte esterilizo la tijera y vamos a ver acá la voy a cortar y le voy a poner alcohol de canela al 80% porque como es una planta leñosa no vamos a tener problema que esté afectando los tejidos esta planta la dejo por un costado y por acá tengo el gajo que acabé de cortar tiene muchas ramificaciones desde la base pero como no me está dando espacio desde acá para poder enraizarlo estos dos lo voy a sacar esta hoja también tiene muchas ramificaciones y esto me gusta mucho porque ya desde un principio vamos a tener una plantita de romero que va a estar bien ramificada desde la base en este caso no le voy a estar podando las hojas más grandes porque lo voy a poner adentro de un frasco y el frasco me va a mantener de esta forma toda la humedad a lo largo de la planta entonces no voy a perder agua por deshidratación lo ideal sería que todo el tallito entre en el frasco que elijas le vamos a estar poniendo aproximadamente unos 2 centímetros de agua y si podés hacer la de la biopecera es mucho mejor porque no vas a tener que estar haciendo cambios de agua y estimula mucho mejor todo este enraizamiento y que el tallo nos esté quedando aproximadamente 2 centímetros por abajo del agua así como está lo vas a dejar en un lugar que esté bien iluminado adentro de casa que no le dé el sol pero que tampoco esté recibiendo ese calor fuerte por ejemplo del verano porque los calores excesivos atrasan mucho a la planta todas estas las estuve haciendo para fines de primavera y aproximadamente a los 15-20 días vas a empezar a ver que desde el tallo empiezan a salir unos puntitos blancos que van a dar origen a todas estas raíces voy a elegir una para trasplantarla y esta que está acá me gusta porque está bien ramificada mira lo que es por los costados así te muestro cómo hago el trasplante y un detalle que me olvidaba de mostrarte mira el agua que se pone totalmente verde esto es muy buena señal porque quiere decir que tenemos todos estos microorganismos fotosintéticamente activos y van a estar filtrando y acondicionando toda esta agua para que no la tengamos que cambiar siempre es importante ver que el agua esté transparente y mira las raíces que blancas que son y la voy a dejar por acá vamos a trasplantarla ahora una maceta pequeña de barro y la tierra esto que es muy importante tiene que ser esa tierra negra bien mineralizada y que te voy a recomendar no tenga nada de materia orgánica en la maceta en el fondo le voy a poner una hoja seca nada más para evitar que el sustrato se salga y más o menos un poquito por arriba de la mitad y lo voy a regar también con agua de la biotecera fíjate que en esta botella después de un tiempo cómo se empieza a poner de color totalmente verde esto es totalmente fertilización y estimulación para generar nuevas raíces es impresionante la cantidad de raíces que dan y las voy a tratar de separar un poquitito nada más para que estén separadas acá en el sustrato de esta forma y con mucho cuidado voy a ir poniendo más tierra más que nada para estabilizar el tallo porque estas raíces por ahora venían creciendo muy bien porque estaban en agua pero ahora tenemos que tratar que no se mueva para que no se quiebre ninguna el agua donde la cultive se va a ir con la planta y le voy a agregar un extra más mirá que rápido que se va el agua esto es lo que tenemos que lograr y así como está esta planta la voy a dejar en un lugar que tenga buena sombra ventilación y poco a poco a medida que vayamos viendo que las nuevas ramas laterales van creciendo y que van sacando nuevas hojas la podemos empezar a correr a un lugar que tenga mayor cantidad de luz y de sol porque estas son plantas que crecen en climas mediterráneos espero que el video de hoy te haya gustado compartíselo a tus amigos a tus amigas para que todos estemos enraizando romero mucho más rápido te mando un saludo grande chau